¿Qué tal? Muy buenas tardes, Enén, una tarde lluviosa aquí en la región montañosa central Orizaba, Córdoba, Fortin, ya con lluvia, y esto debido al frente frío, es el número nuevo de esta temporada, se ha movido rápidamente por el territorio veracruzano, ya está alcanzando la región de los Tuxlas este mediodía, y esto, bueno, va a dar como resultado que se mantengan estas lluvias, viene un marcado, son las temperaturas con respecto a las temperaturas cálidas que hemos tenido en la última semana, también tendremos este potencial para lluvias aquí en la montaña, con actividad eléctrica esta tarde y al anochecer, y bueno, no descartaríamos nieblas al amanecer, las temperaturas descienden con respecto al día de ayer, hoy pues andamos sobre los veintiún grados en este momento, probablemente descienda a los dieciocho, diecinueve todavía esta tarde, y al amanecer, podríamos amanecer aquí en Córdoba, sobre los catorce grados, probablemente en Orizaba, doce grados también allá en esa región, y bueno, en la zona más arriba, en la montaña, podrías haber heladas ya al amanecer en las partes más serranas del pico de Orizaba, tomen sus precauciones, el cielo estará mayormente nublado, la lluvia, no olviden el paraguas esta tarde, porque vamos a tener lluvias aquí en la montaña, prácticamente desde aquí hasta la próxima semana, el inicio de la próxima semana nuevamente se incrementará el potencial de lluvias, y en la costa, en Veracruz, quien vaya a ir, bueno, vamos a tener viento en el norte con rachas que pueden alcanzar los ochenta y cinco kilómetros por hora. Hasta aquí con el pronóstico, buenas tardes en el, buenas tardes a la región Montañosa Central.